Más allá de la carrera que hayamos elegido, más allá del ámbito laboral en el que nos desarrollemos, podemos hacer relaciones públicas, retroalimentarnos, crecer, entender qué piensa cada público que va a estar en esa idea, en ese objetivo o en ese contenido audiovisual. Esto fue un desafío para mí, porque no vengo de la rama audiovisual, o como digo ahora, no venía, ya que cada desafío que se me fue planteando traté de irme a capacitar, de aprender de mis compañeros. Mi charla se llama Aprendí Haciendo porque cuando ingresé no hubo ningún manual del cual yo pudiera utilizar como soporte y la experiencia que he adquirido la adquirí haciendo. Gracias. 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 Gracias.